Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy, tendremos una excelente lección para todos aquellos principiantes que quieran aprender el vocabulario más importante para conversar. Y aunque no seas principiante, esta es una muy buena clase para repasar y mejorar tu pronunciación. Así que si quieres aprender esto, comencemos. Primero veremos una lista de frases variadas con expresiones, preguntas y más. Y después, veremos las palabras, donde veremos adjetivos, verbos, adverbios y mucho más. Ahora sí, comencemos. Tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar hoy. Tengo que abrir una mesa. Tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much. ¿Estás seguro? ¿Es seguro? Espero. Eso espero. Espero. Just in case. Por si acaso. Just in case. By the way. Por cierto. By the way. It's on me. Yo invito. It's on me. See you tonight. Te veo esta noche. See you tonight. That sounds good. Eso suena bien. That sounds good. I need you here. I need you here. Te necesito aquí. It's delicious. Es delicioso. It's delicious. It's delicious. Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Are you single? ¿Estás soltero? Are you single? Thank you for waiting. Thanks for waiting. Gracias por esperar. Thank you for waiting. Are you busy? Are you busy? Estoy muy ocupado. ¿Quién eres? Amo ir de compras. Te lo agradezco. I appreciate it. I can't believe it. No lo puedo creer. I can't believe it. Can I have a look? Can I have a look? No way. No way. Stop here, please. Pare aquí, por favor. Stop here, please. I like to do that. Me gusta hacer eso. I like to do that. Are you sure? Are you sure? I'll wait outside. Esperaré afuera. I'll wait outside. See you soon? Te veo pronto. See you soon? Let's do it. Vamos a hacerlo. Let's do it. In due time. In due time. Just in case. Just in case. On the way. On the way. En camino. On the way. From time to time. From time to time. De vez en cuando. From time to time. In any case. It's not a big deal. No es gran cosa. It's not a big deal. There's no hurry. There's no hurry. No hay prisa. No hay prisa. There's no hurry. I need you. Te necesito. I need you. I hope so. Eso espero. I hope so. That's for sure. Eso es seguro. That's for sure. How? Como? Now. Now. Ahora. Listen. Listen. Escuchar. Later. Later. Después. Alone. Alone. Solo. Remember. Remember. Recordar. Forget. Forget. Olvidar. Olvidar. Think. Think. Pensar. Say. Say. Decir. Where. Where. Wait. Donde. Sesame. Please. Please. favor. Thank you. Thank you. Gracias. Have. Have. Tener. House. House. Casa. Home. 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 Ogar. Door. Door. Puerta. Cook. Cook. Cocinar. Look. Look. Mirar. Happy. Happy. Feliz. Wait. Wait. Esperar. Arrive. 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 Llegar. Take. Take. Tomar. Receive. Receive. Recibir. Here. 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 Aquí. She. 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 Ella. He. He. Hello. 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 Hola. What? 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 Que. Excuse me. Excuse me. Disculpe. Sir. 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 Señor. Morning. Morning. Mañana. Night. 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 afternoon. 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 tarde. Yesterday. 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 Ayer. Love. 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 amor price precio money money dinero food food comida keys 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 llaves trust trust confiar care 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 cuidado cuidado set set sent girlfriend 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 novio couple 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 pareja dad dad papa time time family 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 familia buy 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 comprar call 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 llamar keep 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 mantener mantener hold 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 sosten follow 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 segu seguir bring 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 traer like 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 gustar help 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 ayud ayudar start 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 comenzar run 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 correr answer 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 respuesta y eso es todo por la clase de hoy espero que te haya gustado mucho y que hayas aprendido mucho vocabulario nuevo si te gustarían más clases así no olvides apoyarme con tu like y suscripción sin nada más que decir hasta la próxima la pregunta no 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 Gracias.